Muy buenas a todos, tecnópatas y amantes de la tecnología. Bienvenidos una vez más a The Tech Show. ¿Por qué una PlayStation 4 Pro? ¿Por qué existe? La PlayStation 4 Pro, en parte, existe gracias a ese smartphone que tienes o desde el que posiblemente estés viendo este vídeo. Sé que suena raro, pero bueno, déjame explicarte por qué. El mercado de los smartphones es muy nuevo. Cuando salió el primer iPhone era muy precario, nadie fabricaba pantallitas pequeñas pensadas para dispositivos táctiles, no tenían la resolución que tienen hoy en día, no había baterías tan buenas, no había planes de datos de internet pensados para consumir como consumimos hoy en día. Por lo cual, a partir del primer iPhone había muchísimo margen de mejora, había todo un mundo de cosas por crear, desarrollar y hacer. ¿En qué consiste este margen de mejora? Bueno, primero que nada, los procesadores. Los procesadores no estaban preparados para funcionar en un aparato tan pequeño. Las pantallas que tenían en ese momento no estaban pensadas para dispositivos así. Trontaban un montón los píxeles porque, bueno, nadie había hecho pantallas para ver tan de cerca, tan de cerca como las vemos ahora en el smartphone, que tenemos una pantalla realmente a esta distancia. Cuando tienes tanto margen de mejora, empiezas a mejorar tu producto poco a poco, que es lo que pasó en los primeros años del smartphone. Pero ¿qué pasa ahora, hoy en día? Lo que está pasando ahora es que realmente ha llegado a un punto que ya no saben qué ponerlo a los smartphones. De hecho, los últimos smartphones ya son resistentes al agua, tienen dos cámaras, es que ya les ponen lo que sea, ¿vale? O los hacen más finos. Las consolas han vivido esto también. Han vivido esto cuando empezaron, pero las consolas ahora mismo son dinosaurios. Las consolas llevan años y años y años existiendo. Las mejoras gráficas, sobre todo gráficas, en los últimos años no han sido tan bestias como en los primeros años. Así que las consolas tienen un ciclo de vida bastante largo. Por eso mismo, porque ya no hay tanto margen de innovación y el ciclo de vida de la consola es mucho más largo. Pero las cosas están empezando a cambiar, gracias al mercado de los dispositivos móviles. Gracias a los ultrabooks, tablets, smartphones, todos estos dispositivos reducidos que tenemos hoy en día, se hicieron un montón de avances en la tecnología. Como os decía antes, el tamaño importa y mucho. Los procesadores se calientan un montón y hay que enfriarlos. Cuanto más trabaja un procesador, más se calienta y más disipador necesita para enfriarlo. La solución es trabajar con menos corriente. Estos años se ha desarrollado una nueva generación de chips de bajo voltaje. Por eso tenemos ultrabooks tan guays, tablets móviles tan potentes, etc. Ahora se les puede sacar más potencia sin que se sobrecalienten. Todos los fabricantes de hardware han tirado por aquí. Así que hoy en día, el hardware es más pequeño y más potente de lo que era antes en un tamaño reducido. Y además es más barato, porque si todos los fabricantes lo están fabricando y hay muchísimo mercado, pues esto baja de precio. Por lo cual ya tenemos un primer motivo de por qué Sony, desde que sacó la PlayStation 4 hasta hoy en día, tiene un margen de mejora. Tiene chips más baratos y más potentes en el mercado. Segundo punto es la evolución de los televisores. Este mercado estaba un poco estancado, pero realmente en los últimos años ha tenido una mejora muy grande. Primero que se popularizó la resolución de 4K, antes el estándar de la 1080p y de repente aparecieron las pantallas de ultra alta definición. O sea, 4K que es 4 veces más grande que 1080p. Al intentar hacer pantallas de móvil cada vez mejores, buscar nuevas tecnologías, aprovecharlas mejor y tal, se empezó a trabajar con OLED. El OLED, habéis oído hablar que muchos dispositivos de Samsung llevan el AMOLED. Resulta que es una tecnología que es muy distinta, muy 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 distinta, que lo cambia todo, de cómo funcionaban los televisores hasta ahora. Ahora, digamos que antiguamente nosotros lo que teníamos era una pantalla de cristales líquidos. Estos cristales líquidos, a través de un campo electromagnético, cambiaban de forma y había una luz detrás que lo que hacía era iluminarlos, por lo cual teníamos una retroiluminación. Las partes negras no eran tan negras, ya que estaban retroiluminadas. Y podía representar un número de colores X, que era el que era, ¿vale? Ahora resulta que con el OLED tenemos que cada píxel es una luz, ¿vale? Y esa luz tiene colores, por lo cual, ahora ya no tenemos retroiluminación. Y si un píxel está apagado, está apagado. Y esa zona es negra, negra 100%. Además de que los OLEDs tienen la capacidad de representar muchísimos más colores que lo que podía hacer antiguamente un monitor LCD o una pantalla, una tele LCD, ¿vale? Esto ha dado pie, bueno, no solo a los televisores 4K, que ya existen también con la tecnología LCD, pero es que ahora además, gracias al OLED, tenemos el HDR. El HDR es el término de marketing más abusado de la historia de la humanidad, ¿vale? Porque HDR tiene tres significados. Lo veremos más adelante, lo veremos en otro vídeo, haré otro vídeo sobre el HDR, porque realmente es un tema que da muchísimo que hablar. Pero en este caso, lo que se refiere con HDR es que la tele con esta nueva tecnología que estamos utilizando, o sea, con el OLED, puede representar muchísimos más colores de los que puede una tele estándar. Ok, vamos a agregar otro factor que ha cambiado muchísimo las cosas. El factor de la realidad virtual. Y por cierto, la realidad virtual también es gracias a los smartphones. El primer prototipo de lo que ahora conocemos como las gafas de realidad virtual fue el Oculus Rift. El Oculus Rift fue hecho por un chaval en su casa y lo que utilizó para hacer este primer prototipo fue una pantalla de este tamaño de Samsung Galaxy S2, creo que era en su momento, y un giroscopio. Pero esa pantalla pequeñita de alta densidad que compró por eBay la consiguió justamente porque estaba el mercado de los smartphones en pleno auge. Por eso era fácil conseguir recambios y piezas de estos tipos de este tipo en Internet a un buen precio. Y gracias a que estos componentes estaban disponibles al mercado y además a un buen precio accesibles a todo el mundo, este chico creó el primer prototipo de Oculus Rift. Así que esto dio pie a crear lo que hoy en día es la realidad virtual. Sony cuando vio que existía este prototipo, cuando vio que se empezaba a hablar de esta tecnología, copiaron esa misma fórmula y empezaron a trabajar en el propio sistema de realidad virtual. Que es el que hoy en día tenemos como PlayStation VR. Tenemos que Ice Car World, del mismo tamaño que tiene la consola original, o sea la PlayStation 4, pero que ahora es bastante más potente, con menor consumo y que se calienta menos. Tenemos unos televisores que tienen 4K, que tienen HDR, o sea con muchísimos más colores que la PlayStation 4 no es compatible. Y un nuevo sistema de realidad virtual que es bastante inferior a los que tenemos en PC, pero que está muy bien y que funciona con la PlayStation 4, pero que un poco más de potencia. Para su evolución futura no le viene nada malo. Y si ya ponemos la guindilla en la tarta, los jugadores de PC cada vez son más, cada vez se están ganando más las empresas de videojuegos para PC. Y se habla muchísimo de que los PC son superiores a las consolas. Así que esto, si Sony juega bien sus cartas, si lo publicita bien, puede demostrar que habiendo sacado esta consola un poco más potente, no es tan inferior a lo que es un PC de hoy en día. Y bueno, así es como Sony saca una consola en mitad de su ciclo de vida de la consola actual. Pero falta una cosa, hay un pequeño problema, porque en la teoría todo lo que hemos dicho hasta ahora es perfecto. Es como, yo soy el ejecutivo de turno que se le ocurre esta genial idea de sacar una nueva consola y es que vamos, o sea, Sony espero que me den un bonus, un aumento y de todo. Porque la verdad que la idea es buena, ¿no? Es buena, es un escenario ideal para poder crear un producto nuevo. Porque ya os digo, o sea, el único motivo por el cual las consolas salen cada el tiempo que salen es porque no da para más el mercado, no da para más. Si acaso en una consola cada año la gente no la compraría, se arruinarían. Pero es que esta oportunidad ha sido bastante buena, ¿vale? Lo que falta es que a mí me da igual que en una consola nueva, si los juegos son los mismos, ¿no? O sea, si el juego se va a ver igual en la 4 que en la 4 Pro y no hay ninguna diferencia visual así clara o por lo menos que me asegure Sony de que mi juego lo voy a ver mejor que un tío que tiene la Playstation 4, a mí me da igual. A mí me da igual, yo no tengo por qué comprármela. Así que lo que hace Sony es, habla con las empresas de videojuegos que desarrollan para Playstation 4 y les pide que hagan modificaciones especiales para la Playstation 4 Pro. O sea, que salgan unos parches visuales y tal, a cambio de que ellos luego les publicitan. Por ejemplo, el Uncharted pone un parche para que se vea mucho mejor en la Playstation 4 Pro y en la campaña de publicidad de la Playstation 4 Pro sale un Uncharted. Por lo cual el Uncharted se vende más y la Playstation 4 Pro tiene un título para fardar de que ese título se ve mejor. Y aquí tenemos con todo este cóctel de ingredientes la Playstation 4 Pro. ¿Qué promete? HDR 4K, mejores gráficos, más framerate, juegos populares optimizados para la Playstation 4 Pro y una nueva aplicación de Netflix con vídeo a 4K. Ah, sí, y por cierto también YouTube a 4K. Bueno, pues vamos a analizarlo punto por punto para que entendamos cuáles son los pros y los contras de cada cosa y si realmente es tan así como lo publicitan. Soporte 4K. Aquí seguramente habréis oído toda la polémica que hay en la red, pero la verdad que no es ni blanco ni negro, o sea, no es tan así como lo pintan, de que no tiene 4K, que sí tiene 4K, no es tan así, ¿vale? Para jugar a los juegos de forma decente en 4K en PC necesitas de hecho una gráfica muy cara, más cara incluso que una Play nueva. Así que, ¿qué es lo que se hace? Un rescalado. Un rescalado básicamente es estirar la imagen y rellenar los píxeles que sobran. Ahora, esto ya lo hace la tele, ¿no? En realidad. Sí, pero es que se puede hacer mejor o peor este rescalado. La Play lo hace bastante mejor. De hecho, la Play lo que tiene es un método especial para hacer su rescalado que queda muy bien, queda muchísimo mejor de lo que hace la tele. Pero también, hablando del tema de 4K, no es que simplemente por el número de píxeles la consola no tenga la potencia suficiente, sino que depende mucho de los gráficos del juego. Depende de los gráficos del juego, del tamaño de las texturas, de los shaders que tenga ese juego en ese momento. Depende de muchísimas cosas, no depende solo simplemente del número de píxeles. Por ejemplo, vamos a ver que el Smite es un título que sí que va a funcionar a 4K en la consola. Hay algunos títulos que sí van a funcionar a 4K, pero claro, porque no tienen la necesidad de la potencia gráfica que está demandando otro juego. A lo mejor un triple A. Un triple A, pues obviamente no puede ir a 4K, porque tiene un montón de shaders, un montón de cosas que no se lo permiten. Porque la potencia que necesitas realmente es muchísima. Realmente depende del juego. Luego también tenemos que los juegos están súper optimizados para consola. La consola lo que tiene de bueno es que tiene un hardware único, un sistema operativo único, una API gráfica única para una sola gráfica. Por lo cual está mucho más optimizado, los desarrolladores son expertos en la consola. Sin embargo, en el mercado de PC, si bien tenemos hardware muy superior, este hardware está constantemente evolucionando. Hay drivers nuevos, lo cual, ojo, esto no es malo, ¿vale? No es algo malo. De hecho, la consola es menos potente, pero ese hardware que tiene está muy optimizado y esa API está muy preparada. Y los desarrolladores saben muy bien lo que tienen que hacer, porque tienen los huevos pelados de hacerlo. Entonces, lo que se hace es optimizar el juego para que vaya perfecto en esa consola. Y eso, la verdad, que hay muchas empresas que lo hacen muy bien. Por ejemplo, los que hacen en Uncharted, Naughty Dog, lo hacen de coña. Ahora, la parte mala. La parte mala es que lo que hace Sony es llamar a Naughty Dog y decirles, Oye, chicos, que tenemos esto, este tema de la PlayStation 4 Pro, tiene este hardware, os mandamos una, top secret, no digáis a nadie, no la enseñéis. Pero, pues, este que estáis haciendo, pues, le sacáis una versión especial para la PlayStation 4 Pro. El ejecutivo de torno dice, hostia, o sí, ¿no? Esto pinta muy bien. Así que llama a su equipo de producción, habla con el ingeniero jefe o con quien sea, con el productor o con quien tenga que hablar. Le comenta el tema, hay que hacer esto, esto y esto. Y resulta que el tío se lo comunica a los ingenieros, a los artistas, etc. Y los tíos dicen, hostia, pues, que nosotros hemos hecho el juego pensando en esas limitaciones. Ya lo tenemos hecho, ya tenemos el arte hecho. Ahora me dice, bueno, tenemos esta potencia, además, pues, alguna cosa puedo poner, ¿no? Algún shader, algún brillo, alguna cosa en efectillo en ciertos momentos. Invertir muchísimo tiempo para rehacer cosas que realmente ya se ven bien, ¿no? Que no va a aportar mucho. Así que lo que hacen es meter cualquier cosa que aporta muy poco al juego. Y eso es lo que va a pasar ahora mismo con los juegos que van a salir para PlayStation 4 Pro. Otra cosa que, sin embargo, me gusta y me parece muy bien es la de los 60 Hz. Que los juegos van a correr a 60 Hz en la PlayStation 4 Pro. Porque la verdad que la imagen es más fluida. Para mí, que estoy acostumbrado a jugar a 144 Hz, cuando veo una consola, me causa la imagen esta de... O sea, me parece como muy a tropicones, ¿no? O sea, porque ya a mi ojo está acostumbrado a otra cosa. Pero sí que es verdad que te pasas una hora jugando y ya no lo notas. O sea, que tampoco es tan malo que los jugadores de consola jueguen a 30 FPS o 60. Y el cambio sí que se nota, pero tampoco va a ser algo crítico, ¿vale? El tema de la resolución 4K, el reescalado, el estiramiento de los píxeles, no se va a hacer a partir de 1080, ni se va a hacer a partir de 720, ni se va a hacer a partir de 1440 o lo que sea. Se va a hacer a partir de donde vea el desarrollador de cada juego que el juego va bien. Por ejemplo, si los de Naughty Dog pillan el Uncharted y dicen, hostia, mira, hasta esta resolución el juego va a 60 Hz estable, ¿vale? Pues lo dejamos aquí y el resto reescalamos. A lo mejor le falta un poquito para llegar a 4K, o a lo mejor le falta bastante. Pero depende del juego lo van a ir ajustando y van a ir jugando con eso. Básicamente lo que van a hacer es estirar en base hasta donde pueda llegar y rienda bien. Además, como decía, el reescalado va a ser un reescalado pensado por Sony, hecho de otra manera, que está especialmente hecho para que en el juego se pierda la mínima calidad posible. Por lo cual es un truco, es espejo 2 y humo, pero bien hecho, ¿vale? O sea, en principio no tiene 4K, o sea, los juegos no van a ir a 4K, a algún juego ir a 4K, pero en general no van a ir a 4K. Pero lo que quieren ellos es que tú en tu tele 4K disfrutes del juego en condiciones, ¿vale? Y eso lo vas a poder hacer en un principio, con todo lo que puede dar la consola de sí. Por lo general, también otra cosa que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, la generación anterior, la PlayStation 3 y la Xbox 360. La Xbox 360 era menos potente que la PlayStation 3. Pero, sin embargo, los juegos que salían para las dos consolas tenían los gráficos prácticamente iguales. ¿Por qué? Porque si tienes que desarrollar un juego para las dos consolas, no te complicas la vida. Haciendo una versión muy superior y una versión inferior. Simplemente haces una versión bastante parecida, a lo mejor haces algunas optimizaciones en una, que en la otra no haces. Pero lo que sí ocurre es que cuando sacan un juego exclusivo de un estudio que tiene muchísima experiencia en PlayStation, se nota una mejora importante. Como era, por ejemplo, con los Metal Gear o con el Heavy Rain o otros juegos que eran exclusivos de PlayStation que están muy optimizados para la consola y le sacan un rendimiento que la Xbox no tiene, ¿vale? Pero esto, claro, esto, por mucho que esté esa potencia, si el juego está hecho para la 4 y para la 4 Pro, yo como desarrollador lo que me conviene es hacer el mismo juego, para las dos. Con mucho ponerle algún efecto extra, alguna 60 Hz, alguna cosita así al juego para que funcione un poco mejor en una que en la otra y poder decir que realmente la PlayStation 4 Pro es mejor. Pero realmente el juego, yo lo que quiero es vender lo máximo posible, por lo cual me da un poco igual, me da un poco igual que los que tengan una Pro tengan mejor experiencia. De hecho, esto puede incluso tirar atrás a algunos jugadores de la PlayStation 4. Así que, ¿hasta qué punto van a desarrollar mejores juegos en la PlayStation 4 Pro? ¿Hasta qué punto va a ser mejor? ¿En qué casos deberíais comprarla? Bueno, yo lo que creo es que si os gusta tener lo último, al final la vais a comprar porque no os vais a aguantar. Pero sin embargo, el beneficio es mínimo. El beneficio es grande en el caso en el que tengáis una tele de 4K con HDR, etc. Pero si tenéis una tele a 1080, también vais a notar un cambio, pero no va a ser un cambio abismal. O sea, no os va a cambiar la vida. Vais a estar los primeros dos días, ¡uh, qué chulo, qué chulo! Y luego ya volverá todo a la normalidad, ¿vale? O sea, lo que vais a pagar son dos o tres días de felicidad y luego volverá a la normalidad. Así que es una consola que os tendrías que comprar más bien si no tenéis ninguna y queréis compraros una. En ese caso, me parece una buena inversión porque, bueno, no nos vamos a comprar la antigua. Lo que sí puede ser es que yo me equivoque y que de aquí a unos años, pues, todos los juegos estén hechos para PlayStation 4 Pro y te obliguen a cambiar, ¿vale? Eso también podría pasar. O que los juegos de VR se vean mucho peor en PlayStation 4. Esto ya habrá que verlo. Pero en ese caso, pues, ya esperamos y la compramos en ese momento. Si es que ocurre. Yo es lo que pienso, ¿vale? Así que, bueno, mucho hablar, pero una imagen dice más que mil palabras. Así que en el próximo vídeo, el próximo vídeo, que lo he subido hoy para que no os subrayáis y no os quedéis a medias, pero he decidido romperlo en dos porque era muy largo, si no. Bueno, en el próximo vídeo vamos a ver las imágenes de la PlayStation 4 Pro comparada con la PlayStation 4 comparada con el PC para que veáis las diferencias de calidad gráfica, las diferencias de framerate y todo de esto, ¿vale? Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo, manito para arriba, si no os ha gustado, manito para abajo, suscribiros, dejadme un mensaje y nos vemos en la segunda parte.